Hola gente, bienvenido a Rafa Fonseca Art Studio. Si quieres aprender más sobre el abrigo y muchos más truques, te invito a saber mi página en Patreon. En Patreon puedes realmente apoyar mi AdWord. Gracias por ver el video. See you in the next time. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.